¡Suscríbete al canal! Es diferente para cada partida Porque estuve viendo un... Un vídeo Bueno, un vídeo de full gameplay de esto, ¿sabes? Y el código de esa persona era diferente Lo probé, no funcionaba yo ¿Qué estaba pasando? ¡Ah! Esto es un boss Y no tengo vida ¿Cómo quiere el juego que me pase esto sin botiquines? No lo sé Voy a guardar primero la partida, ¿vale? Porque se viene boss Cuando hay un humo así en torno a un objeto Es porque viene boss Así que vamos a guardar la partida Llevo días sin jugar a Evil Tonight, ¿vale? No sé, ¿una semana? ¿Puede ser? Me he metido mucho en otros juegos Y la verdad que me han absorbido Sobre todo el Dead State El Dead State me tiene absorbidísimo Tengo unas ganas de seguir jugándolo Porque... Ayer desbloqueamos la ruta alternativa con Cordelia Y tengo unas ganas de jugar al Dead State Que ni os lo imagináis, ¿eh? Bueno, vamos a darle Supongo que viene boss Pero no tengo botiquín Espero que me den al menos un botiquín, ¿eh? Porque si no, no me lo paso Yo creo Un espléndido piano Bla, bla, bla Una partitura, bebé Una partitura musical titulada Pug Viviet Jamás podría tocar esto Ni que fuera pianista Hmm, veamos Con la cara, ¿sabes? Bah Mamá siempre me dijo que el piano me sería útil Aunque dudo mucho que se refiriese a esto Quizás debería haber prestado más atención Durante esas aburridas lecciones Mucha peña aquí, ¿no? Sirve a chicos Eh, no te... ¿Para esta peña? Pero son niños todos, ¿no? Carlota y vino envuelto Yee-hue Lo siento Olvidé fuegos artificiales y pasteles para la celebración No soporto los diálogos de este juego, ¿eh? Me da unas ganas de patear al guionista Escuchad ¿Alguno de vosotros que no hemos pasado a tocar el piano? Creo que si tocamos esta partitura bien Sucederá algo increíble Nunca antes visto Ni siquiera te alegra de ver, ¿no? ¿Me suena la polla? Solo soy honesta con mis sentimientos Carlota, es mejor que ir de chica misteriosa ¿Te suena de algo? Silvia, por favor, sea amable ¿Amable? Si no te resuelvo todo esto Cosas terribles no sucederán a todos Disculpe usted si estoy estresada Yo sé tocar el piano Algo útil, bla, bla Venga, espabila Viene vos Dadme botiquín, gracias Oye, no sabes tocar ahí River Flowing You, ¿no? Mi canción de piano favorita Junto con Fugelis Para Elisa De Beethoven Mira la otra Mira la otra como viene Marcándose un Los pasos prohibidos ¿Qué música? Así que tocando, no pares Pero si es la terraria pequeña dama sedienta de sangre, Violeta Silvia, que no la llevas así Tú otra vez Estoy tan harta de ti De ti y de tus continuas ofensas Me infravaloras No dejaré que te robe esto a las miradas de nuestro espectáculo Aún así yo Te admiro tanto Tu gracia Tu presencia Tu interpretación Puede llegar a ser muy impresionante Pero Un momento ¿Interpretación? ¿Con quién hablas? Esa chica toca el piano muy bien No quiero que pare ¿Y por qué no? ¿No prefieres que toque yo? Adoro la música Soy una virtuosa Silvia, ¿no? Vale, así viene vos Tercer vos, supongo, ¿no? Pero hermano Necesito un botiquín Pan comido y justo mi trampa Por fin a solas de nuevo, Violeta Solo tú y yo Sin sucios trucos de niños inocentes de por medio El espejo Esa niña Eso fue un error No soy una cobarde ¿Por qué no aceptas que tu tiempo en esta academia se ha agotado? ¿Agotado? ¿Pero qué? ¡Tú eres tramposa! ¿Por qué tu emotivo Habrían de despojarme del papel que me gané Si no por tus artimañas Madre mía Así que esta es taruda Voy a tener que cambiar de táctica Atiende, Violeta Silvia Bellini Será el intérprete principal ahora Y recibiré la mayor aguación de la noche No te calientes, ¿eh? Pues nada, tercer voz Y tengo ¡Eh! Tengo cero unidades de botiquines Vale, acabo de quitarle cero, ¿no? Ah, por cierto Me habéis dicho que en los ajustes Supuestamente cambié Lo de disparo Zona muerta del mando Vale, no, no cambié nada, ¿no? Que supuestamente había cambiado La cantidad de ballestas Que tira esto, pero... ¿Cómo puedo saber quién es quién? Tiene que abrir una pista, ¿eh? Si me toca me muero, ¿eh? No creo que me lo pase No sé quién es quién ¿Cuál es el boss real? ¿Cuál es el boss real? Esa no era, ¿no? ¡Ay! Le he pegado No le hago daño, ¿no? Con el cuchillo Es que ¿Cómo me lo paso Si estoy a un hit? ¿Veis el problema aquí? O sea, estoy Soft Lock Estoy literalmente Bloqueado En el juego Porque no hay forma De curarme la vida ¿Verdad? No sé quién es el boss No sé identificarlo Y me da miedo Quedarme sin munición Porque si me quedo Sin munición ¿Cómo la mato? Estoy yendo a cuchillo Porque no sé Cómo enfrentarla A ver, hay que repetir Esta mierda otra vez, ¿no? ¿Podemos saltarlo? ¡Uy! ¡Qué bien! Le he quitado Nada, ¿eh? ¡Mira lo que le quito, tú! Pero porque es inmortal Esto es un Soft Lock ¿Vale? O sea, Soft Lock Es cuando bloqueas O sea, te bloqueas En el juego Por los propios errores Del juego, ¿no? Y no puedes avanzar Vamos a intentarlo otra vez O sea, mi única alternativa Para pasarme esto Es matar al boss A la primera O sea, a la primera Sin que me toque, perdón Pero cuántas Solo he metido Pero porque hay una A la que no le hago daño, tío Vale Hay una copia ¡Dios! ¡No, tío! ¡Ah! Hay una copia A la que no le hago daño Vale Voy a ir a full con la escopeta Lo que, claro Tengo que tener cuidado De no disparar Cerca de otra copia Porque como al disparar Te quedas quieto Sin poder reaccionar El personaje se queda quieto No me da No me da el tiempo De dodgear Vale ¿Ves? ¿Por qué hay una? ¿Por qué hay una A la que no le hago daño, tío? Hay una A la que no le haces daño Hay una que es como inmortal Vale Con calma El truco también Es pegarla a todas A la vez, eh Con la escopeta Intentar reunirlas Y meter un escopetazo A ver si puedo salir de aquí, eh Es que no tiene ningún sentido Que esté a uno de vida Y no pueda Recuperármela De ninguna forma, tío Vale ¿Te divides o te hago un esquema? Vale Vale Supongo que la que hace teleport Es la Muertos pisoteados De verdad ¿El El 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 ¿De este juego no se dio cuenta De este problema? Que debería haber más Debería haber más objetos de vida O un lugar donde recuperártela O sea, en los puntos de guardado Quizá, ¿sabes? Curarte un poquito O algo así Estoy haciendo click en todos lados A ver si encuentro Algo para curarte ¿Sabes? Vale Con calma, chicos Vale Esa es la real O la que no le hago daño Muévete Bitch Vale Diviéndete Ok Vale O No 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 Vale Vamos súper bien, ¿eh? Ok Madre mía, chaval A ver, era fácil Era bastante fácil Pero sin poder recibir impacto No veas, ¿eh? Mirad allí De vuelta otra vez Niños, quedos ahí ¡Alejaos! Violeta Carbone Has fracasado de nuevo Parece que tus interpretaciones No dan la talla Se acabó No Esto no es Es hora de abandonar la academia Para siempre Espera, por favor No lo hagas Pártate, Carlota Tengo que hacerlo No te lo permitiré ¿Por qué no? ¿Por qué siempre la proteges? Dinos la verdad ¿Por qué? Dilo ¡Es mi hija! Es mi hermana mayor Casi ¿Hermana? ¿Yo soy tu hermana? No puede ser ¡No es posible, Dan! Toma, aguanta eso, bobo ¡Eh! ¿Esa llave? ¡Dino! ¡No! Si sola Le ha dado una bofetada Hombre ¿Por qué va? ¿Qué le pasa? No ha estado así mucho tiempo Silvia Lo he repetido mil veces Y lo vuelvo a repetir Sus signos vitales están bien Todo depende de su fuerza mental Yo ¿Estás satisfecha? ¿De repente te ha comido la lengua al gato? Fíjate, mira lo que has hecho, Carlota Has puesto la vida de tus amigos en peligro ¿Estás satisfecha? No, yo nunca Silvia Déjala tranquila Está despertando Dino ¿Cómo te encuentras? Como si estuvieran lanzando fuegos artificiales dentro de mi cabeza Pero viviré ¿No, Silvia? No sé si esta gente sigue haciendo locuras Mira, lo siento, ¿vale? Lo siento mucho, Dino Nunca fue mi intención que nadie saliera herido Silvia, por favor No puedes atacar a Violeta Es mi hermana Tienes que ayudarla Traérmela de vuelta Carlota, eso es imposible Pero Debe haber alguna manera Con tus poderes podrías Solo soy una medium Simple medium Te lo ruego, por favor Tienes que hacer algo para traerla de vuelta Por favor Tu hermana está muerta Carlota, es hora de afrontar los hechos Se ha ido Y no va a volver Pa' mi la niña, boba Es que Eres tonta Vale, ahora cuando vuelva Al punto de guardado Como me maten Dropeo el juego, ¿eh? No ha sido muy agradable, Silvia Bastante duro, chica Pensaba que querías ayudarnos Eso es exactamente lo que estoy haciendo Así que dejad de cuestionar mis métodos ¡Gilipollas! Creo que deberías buscarle y disculparte No, obligame Esto antes está duro como ella ¿Acaso no ves por lo que está pasando? En serio, o sea Violeta es su hermana Eso parece La cosa es que yo ya lo intuía Bastante antes de que yo lo admitiera Cuando me contaste que ella abandonó a Florencia Unos once años atrás Comencé a sospechar Es justo cuando Violeta murió aquí en la academia Es obvio que estudié este caso antes de venir Todo este tiempo He intentado buscar una manera de acabar con Violeta Sin que Carlota estuviera presente Pero ha sido imposible Así que Violeta debe afrontar su muerte De la forma más natural posible Por eso hice que Carlota confesara delante de ella ¿Qué? ¿Creéis que disfrutó si no era sufrir? No soy tan cruel Los curiosos no entendéis nada Entonces ¿Qué hacemos ahora? Todos vais a escucharme Por fin ya sé lo que os diga Cuando Dino recupera las fuerzas Vais a ir todos en busca de Carlota Y luego haya refugio en algún lugar seguro Eso está Vamos a ver en el actual Carlota corre serio peligro Yo me encargaré de todo lo demás Llave de la cocina Por favor que no haya enemigos Vale Solo habría faltado Que hubiese un fantasma O algo ahí en medio Me tocase Me matase Y volverá a empezar ¿Sabes? Vale Llave de la kitchen Eso es por aquí Eso es el teatro Ahí arriba Una manzana o algo ¿No? Estaría guapo Está mal hecho esto Tío Es que esto está mal hecho Esto es Llevo Llevo A uno de vida Dos voces Creo Había una forma de volver También por aquí arriba Creo ¿No? Pero va a haber enemigos aquí seguro O no era por aquí No, por aquí no era Era por abajo Por aquí Aquí ¡Ay, mis muertos! Vale Aquí debe haber un punto guardado ¿No? Ay, no había un punto guardado aquí Fuck you Dadme una manzana Tío Es que Al menos una manzana Por Dios El juego me acaba de escuchar ¿Desde cuándo está esa manzana ahí? ¿Desde cuándo está esa manzana ahí? No ¡Muévete! ¡Muévete! Bueno Me dan por culo Creo que hay un fantasma Estoy un poco hasta la polla Un poquito, ¿eh? Un poquito Vale ¿Por qué no hay enemigos? Vale ¡Corre! 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 Me quiero morir, gente Pues nada, macho A gastar munición Como si fuese sobrado de ella, ¿sabes? Que lo peor es que no hubiese sobrado de munición Si fuese sobrado de munición Vale La manzanita Me quedé sin de estas Espérate Por aquí creo que había Para guardar, ¿eh? Creo que ahí abajo había para guardar la partida O era aquí Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí No, no es aquí tampoco Es que me suena que por aquí se podía guardar la partida, tío ¿Ese fuego hace daño? Sí Bastante Vale Vale Eh, manzanita Los tablones de madera Hay que quedarse con eso Hay que quedarse con los tablones esos Vale Pa' adentro Muertos Muertos, tío ¿Te mato a la babosa? Vale Munición Rechaz de ballesta No hay por aquí nada, tío Cartuchos de escopeta Un destornillador ¿Para qué era el destornillador? No me acuerdo Más balas de... ¿Para qué era el destornillador? Un destornillador común de tamaño exagerado No me acuerdo para qué era Aquí está el punto guardado Por aquí hay una de estas Aquí No me acuerdo para qué era el destornillador Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Y voy a mirar el vídeo anterior para ver Qué coño hacías con el destornillador Pues no lo recuerdo, tío Nada, lo dejo por aquí Me he tilteado un poco, ¿vale? Con el tema de la vida Es que no veías Es súper injusto Estar a esta vida siempre Es súper injusto Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaitos, chicos Bueno, si sabéis Para qué era el destornillador Dejádmelo aquí Bueno, en los comentarios Chao No, no, no.